Con la Ruta de la Mujer, que se organiza por segundo año consecutivo, partió la celebración del Día Internacional de la Mujer en nuestra comuna, este viernes 6 de marzo, en la población Manuel Plaza. Están de salud, vida sana, manicure, asistencia jurídica, son algunas de las actividades que podían disfrutar las mujeres, además de regalos y diversos premios que se iban entregando durante la jornada. El alcalde Ángel Bozán estuvo compartiendo con las mujeres de Buin y destacó la importancia de realizar este evento que celebra la mujer de nuestra comuna, reconociendo su trabajo diario y abnegado. Obviamente que nosotros, dentro de nuestro programa, centralmente la mujer es parte de nuestra columna vertebral de gestión, a través de las diferentes oficinas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida, y porque son un pilar fundamental además del hogar, de la familia, y por eso que nosotros hemos venido acá a la población Manuel Plaza a acercar los diversos programas y anunciar los nuevos proyectos que vienen y que están en desarrollo para el próximo tiempo. Y de la misma forma se han unido otros servicios públicos y privados para hacerse presente en esta ocasión. Y también hemos entregado un pequeño presente aquí para que las damas nunca olviden de que el Día Internacional de la Mujer es un día que reivindica los derechos de la mujer en la sociedad. Así que felicitaciones a cada una de ellas y el municipio siempre estará junto a usted como es nuestro lema. Rebeca Prieto, subdirectora del SESFAM Héctor García y Mónica Díaz, encargada de la Oficina de la Mujer, también valoraron y destacaron el poder realizar esta Ruta de la Mujer para todas las buinenses. Sí, estamos muy contentos por poder celebrar y compartir con las mujeres de Buin en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La idea es que ellas vengan hoy día a regalonearse, a celebrar su día y eso también es un poco para la difícil día que tienen del día a día. Entonces estamos súper contentos de poder celebrar con ellas hoy día. La importancia es poder llevar los diferentes estados informativos y relacionados con la salud, llevarlo a la comunidad para que ellas puedan finalmente hacérselos exámenes e informarse en qué consisten y los servicios que tiene la municipalidad y poder en el fondo que estas mujeres que no tienen tiempo, que son madres, jefas de hogar o dueñas de casa, puedan hacérselos exámenes o informarse en el mismo sector donde ellas viven. Escuchemos las voces de algunas mujeres que participaron de esta primera fecha de la Ruta de la Mujer en nuestra comuna. ¿Qué te parece esta Ruta de la Mujer? Buena, buena, buena. Que se acuerden de la mujer, este sentido. ¿No sacamos el sombrero en tus zorros? Sí. ¿Qué más le ha gustado? Cuéntanos un poquito de lo que se trata. Todo está lindo, muy entretenido. ¿Cómo vamos con las manitos? Estoy contento. ¿La están regaloneando? Sí. Muy buena. Buena, buenísima. Porque así uno aprende mucho más. Y es una que pasa enferma, le sirve mucho. ¿Qué le ha gustado de los estancayacas? ¿Cuál le ha llamado más la atención? O sea, todo. Todo. Porque yo primera vez que vengo a estas cosas. Es que ella es mi hermana, el de la Junta de Vecinos, de los Cobagües. Y ella me trajo para acá. ¿Le apareció? Yo andaba nerventita. ¿Le apareció? ¿Le ha gustado? Sí, sí. Muy bien. Excelente. Porque así la gente se va informando, va aprendiendo más. Y la idea es prevenir. Por no esperar que cuando ya tenga uno la enfermedad, asista al médico. Hay varios estampos. Están de la salud, jurídicos, regalonesos para la manicurta. Sí. Bueno, a mí especialmente me gusta la parte de la vida sana, porque tratamos de aprender antes de, o sea, estar previniendo, porque las enfermedades salen muy caros. Así que, bueno, 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 el segundo año. Ya ellos participan en todas las actividades que se hacen, yo estoy ahí. La próxima ruta de la mujer es el viernes 13 de marzo, desde las 12 horas, en la Plaza de Maipo. Y el viernes 20 de marzo, desde las 14 a las 17 horas, en la Plaza de Linderos.